Como discípulo del doctor José Francisco Pella Gómez he dedicado mi vida a buscar el bienestar del pueblo dominicano Si te preguntas por qué estoy con Danilo te diré que Danilo está comprometido con hacer un gobierno participativo para la gente como lo quiso Peña, como lo quiso el profesor Ross Por eso estoy con Danilo y quiero que tú también Danilo Presidente, Partido Cívico Renovador PCR, vota 18